La soja tuvo una semana positiva, más que nada apoyada en la demanda. La expectativa de que China seguirá comprando de Estados Unidos firmemente y realmente eso se dio a lo largo de la semana. Tanto por una cuestión de que Brasil ya no tiene tanto más producto para abastecer China como venía siendo en los primeros seis meses del año, y otra que el dólar empezó a debilitarse también y el real fue una de las monedas que más se valoró durante la semana. Entonces también empezó a quedar más atractivo el precio del producto americano. Y la verdad que se concretaron más de dos millones de toneladas de negocios con destino a Chinas con origen en Estados Unidos, entonces eso dio un muy buen soporte para la soja y todo el complejo en realidad. Pero por otro lado, las subos podrían haber sido mejores, pero fueron limitadas tanto por la cuestión climática, que viene muy bien en Estados Unidos para la próxima campaña. El mercado incluso tuvimos todos los lunes, fin de tarde, ahí el crop progress después del cierre del mercado. Ya el mercado esperaba que los números vinieran similar a lo que fue la semana anterior, pero el último lunes el West The Able corrigió positivamente, mejoró dos puntos ahí lo que sería la... Mejoró un punto, perdón, lo que serían las condiciones de cultivo, dos puntos arriba de lo que el mercado esperaba. Entonces, por este lado, una cierta presión en lo que fueron las cotizaciones y no permitió un mayor avance positivo de ellas. Y también todas las tensiones que estamos viendo entre Estados Unidos y China que nos sale solamente dentro del mercado agrícola en todos los medios, todos los sectores están sintiendo esta cuestión, ¿no? En Estados Unidos ordenó el cierre de un consulado chino en Houston y al final de la semana China hizo lo mismo en una ciudad allá, Chengdu, por más que no sea un consulado muy importante de Estados Unidos en China, pero un mensaje de que China no seguirá dejando pasar estas situaciones y Estados Unidos también está muy firme en sus posiciones con China, con la cuestión de la parte de tecnologías, etcétera, donde acusa a China de que puede estar robando de empresas americanas. Pero no entremos tanto en estos detalles porque en lo que son granos. Entonces, pero estos datos, queriendo o no, afectan al sector por la relación que tienen ambos países, por más que China tenga la necesidad de comprar, de abastecerse de la soja americana, esto genera una cierta tensión y posible represal en la parte comercial, así como en el cumplimiento de la fase 1 del acuerdo donde China tiene un compromiso X de comprar tantos millones de dólares en productos agrícolas de Estados Unidos. China tendría que aumentar mucho durante este segundo semestre del año sus compras para llegar a lo que se comprometió. Entonces, el mercado tiene grandes expectativas de que esa demanda sí va a seguir muy activa y podrá sostener bastante este mercado. Cuando miramos el ámbito acá local, ya vemos también un muy buen avance de la comercialización. Durante la semana salieron buenos negocios. Entonces, ahí ya nos acercamos al 90% de la comercialización acá localmente. Ya hay poco producto en el mercado. Los vendedores se están aguardando, apostando ahí de que el mercado podrá presentar mejores precios a mediados de este segundo semestre. Históricamente, en los últimos años, entre agosto, septiembre, acto, octubre, son los mejores periodos de basis acá en el mercado interno. Quiere decir que son los mejores periodos de precios finales, ¿no? Porque el mercado es compuesto por los basis y por las cotizaciones de Chicago. Pero, como estamos teniendo esta expectativa de que China haga grandes compras y que la demanda siga muy activa en Estados Unidos, puede ser que Chicago también muestre buenos resultados en este segundo semestre. Y los basis, si se dan como en años anteriores y también resultan mejorar, el vendedor realmente estaría viendo muy buenos números ahora. Pero tendríamos que esperar y ver cómo realmente se desarrolla. También ya se están realizando negocios para la próxima campaña, para las entregas enero, febrero de 2021. Ya se reportaron algunos negocios, tanto en el mercado local acá como sobre los ríos, especialmente el FAS Asunción. Pero Brasil también ya estuvo un poco activo en este mercado, ya estuvo llevando algunos lotes. Pero aún no hay un ritmo de negocios muy fluido, porque los vendedores también están buscando números que aún el mercado no covalida. Entonces, tampoco hay un gran volumen de negocios para lo que sería la próxima campaña. Pero ya se empiezan a formar, ya se empiezan a tener ahí una base de referencia en el mercado en general. Y ya empezamos a ver una formación de precio muy clara de lo que será, de cómo viene ahí para la próxima campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!